Yo soy Urban Pop MX, ¿cómo están? Yo quiero darles la bienvenida esta tarde a una entrevista bien especial con dos chicos que son parte del elenco de una obra que pues la está rompiendo con todo. Bienvenidos a Urban Pop MX, ellos son el elenco del misterioso caso de la sombra. Hola, muchas gracias por el espacio y el tiempo de estar aquí. Yo soy Hatzke Fainzot. Hola, yo soy Maya Ricote Rivero. Muchas gracias por invitarnos. Oigan chicos, pues cuéntenos de qué va la obra. Nosotros ya hemos visto algunos pedacitos y es una obra que tiene un montaje bastante, bastante bonito. Pero cuéntenos ustedes, ¿de qué va? Pues trata sobre un chico que se llama Miquel, que tiene una imaginación muy grande y fantasea muchísimo con los misterios y los detectives. Y lo que sucede es que durante una noche se da cuenta que hay una sombra que se mete a su casa y empieza a destruir cosas. Por lo que con ayuda de su perro Filete, de su mejor amiga Luciana y de su detective favorito, que es Sherlock Holmes, empieza la investigación del misterioso caso de la sombra para poder descubrir qué es eso en su casa que destruye cosas. Pero pues en este viaje, Miquel tiene que aprender que para saber qué es la sombra, él se tiene que atrever a ver cosas que a veces a uno le duele ver. Oye Maya, ¿y en tu caso qué personaje te toca interpretar? ¿Qué relación tiene tu personaje en la historia? Cuéntanos. Pues yo soy Luciana, la mejor amiga de Miquel, y entonces cuando Miquel me cuenta que algo está entrando a su casa, pues trato de yo sacar mis propios puntos y tratar de ayudarle con la investigación a ver qué es. Y también pues como somos mejores amigos, vemos esa relación en escena y cómo va poco a poco cambiando y madurando y con las hormonas que vienen con la adolescencia y todo, de repente un día es como que, uh, está guapo, es mi mejor amigo, ¿no? Entonces ahí van a ver cómo florece esa relación. Oye, Henskel, cuéntanos, ¿esta obra es para todo el público? ¿A quién va dirigida? Es para toda la familia. Es una obra dirigida para todos, es especial justamente que vayan los papás con sus hijos, ya sean niños o adolescentes. Oye Maya, ¿cómo relacionas la historia, pues, prácticamente de esta puesta en escena a algún momento de tu vida? Pues creo que todos podemos relacionarla, todos nos podemos relacionar. Yo personalmente, pues, ese momento en donde cosas que tú creías que eran y ahora cuando empiezas a crecer y tienes este mal razonamiento y dices así de, ah, esto no era cierto, esto me lo estaba súper ocultando mamá para como protegerme. Y creo que sí, sobre todo en los 15 años, cuando vi a mi mamá llorar por la primera vez por algo que había hecho, era como que, ah, ya cosas mías hieren a los demás, ya todo lo que digo, ya tengo una responsabilidad a la cual tengo que tener cuidado con mis palabras, tener cuidado con mis acciones, porque todo influye a las demás personas, ¿no? O sea, creo que todavía cuando eres niño te das cuenta que, ah, pues, soy niño todavía y soy inocente y todavía la puedo medio cagar, ¿no? Que ya más grande es como que tengo que tener más cuidado. Entonces, sí, empiezas a entender ciertos castigos que antes decías, oh, odio a mis papás, ¿no? Y cosillas así que ahí se conectan muchos. Y también, ¿quién no ha pasado por la adolescencia? ¿Quién no ha pasado por estos primeros momentos de como acercamientos a las hormonas y los cambios en el cuerpo y todo? Entonces, sí, por ahí creo que se pueden identificar mucho la gente. Y también está basado en los noventas, que está padre, porque hay música noventera y hay, tipo, todos los vestuarios y como la manera que se habla y todo, pues, es más noventero, está padre también. ¿Cómo has visto la respuesta del público, de los adolescentes, de los niños, de los papás? Muy bonita. La verdad es que la gente sale muy contenta de la puesta en escena. Es una comedia. Entonces, pues, la gente se divierte muchísimo, se ríe mucho. Cuando hemos tenido muchos niños en las funciones, pues, justamente, Miquel, mi personaje, rompe la cuarta pared y habla directamente con el público. Entonces, los niños se involucran, responden, aportan a la investigación. Y en general, las familias se van muy contentas, muy agradecidas. Y al final, no te voy a spoilear, pero se van muy conmovidas, porque, pues, la obra habla, sí, de la adolescencia, de los cambios, de, sí, del misterio de la sombra, pero también habla mucho de la familia, porque todo lo que sucede es la sombra que se mete en la casa y en esa casa, pues, vive Miquel y su familia. Entonces, la gente sale muy conmovida. Lo que más nos han dicho es que salen como si hubieran abrazado a su niño interno. Oigan, chicos, y para quienes no han visto esta puesta en escena, ¿qué les dicen para que vayan a verlos? Pues, que vengan para darse la oportunidad de sorprenderse, para sacar a ese niño interior y sanar cosas que no sabías que tenían que sanar, abrazar tu propia historia, y sí, a pasarla bien un domingo con familia y poder tener conversaciones diferentes con tus hijos. Sí, eso, justo lo que dice Maya y de paso echarte una muy buena carcajada y divertirte, ¿por qué no? Sí, sí, sí. Chicos, veo que son un gran elecho. ¿Con quién más comparten el escenario? Compartimos escena con Alejandra Chacón, que hace de la mamá de Miquel, con Fernando Cané, que él hace tres personajes, es el papá de Miquel, es el señor Volker, que es el chofer de la escuela, y es Sherlock Holmes. Y también contamos con Amanda Fara, que hace de la tía de Miquel. Ok. ¿En dónde se están presentando horarios, fechas, hasta cuándo? Estamos en el Teatro Milán, los domingos a las 12, y se acaba la temporada el 27 de agosto. No, ¿cómo que? ¿Va a tener un fin? Va a tener un fin, así que aprovechen porque estamos muy cerca ya. Como todo en esta vida, nos quedan muy poquitas funciones. O sea, la invitación para todo nuestro público de Hugo & Pocah, MES, no se la pierdan, no piensen que porque para que lleguemos a agosto falta poco, el tiempo vuela, y al final del día se la pueden perder. Nosotros vamos a estar pendientes de ustedes, los vamos a ir a ver en función, por ahí vamos a estar regalando algunos pases dobles, también para que la gente nos pueda acompañar, los que ya la vieron, que la sigan recomendando, quienes no la han visto, bueno, que se dejen sorprender por este tema que sin duda va a estar muy padre, porque también hay algunos videos, unas escenas que hemos visto en sus redes sociales, que ustedes nos han compartido, y que la verdad están bastante bonitas. La iluminación, la escenografía, todos esos detalles hacen que sea una puesta en escena que motive a verlas. Con esta obra de teatro, de Nocturno Teatro, que son la productora del Misterioso Caso de la Sombra, cumple 15 años produciendo espectáculos teatrales, y que es algo muy bonito, justo que una productora mexicana lleve tanto tiempo creando producciones para la cartelera teatral, entonces vale la pena mucho ir a ver un producto de ellos con el Misterioso Caso de la Sombra, que como ya lo mencionas, justo entre el elencaso que tenemos, la escenografía que es bellísima, la sonorización que ya te mencionó Maya, que está hecha todos los noventas, el vestuario, más una historia tan divertida y conmovedora, vale la pena darse una vuelta. Arroba Nocturno Teatro, yo soy Maya Ricote Rivero, estoy arroba Maya Ricote Rivero, y Hatz es... Pues yo soy Hatzke, entonces me pueden encontrar en redes por mi nombre, que es J-A-T-T-T-O-Z-K-D-K-I-L-O-E, Hatzke punto F. Amigos de Urban Pop MX, agradezco mucho su tiempo, el espacio que el elenco, pues prácticamente nos da semana a semana, en cada una de las entrevistas que tenemos de teatro, estén muy pendientes, porque vamos a estar regalando pases dobles, y los invitamos a que los sigan a ellos en sus redes sociales, y que se suscriban también a nuestros canales de YouTube, Instagram, TikTok, Twitter, como arroba Urban Pop MX.